Bueno chicos, aquí estamos una vez más en... Ah, mi pinche lengua siempre se traba, güey, no mames. En el pinche lobby del Gears of War Ultimate Edition. Y pues estamos esperando a jugadores para que se unan a la partida. La mayoría ya se va porque la neta no encuentran ni madres. Y pues vamos a grabar una partida sin censura. Ya la mayoría se fue y yo ya me largo de aquí. Váyanse a la chingada. Mejor me largo y busque otra partida, no mames. A ver... A ver qué pedo. Vámonos a ver sus... No mames. Región Brasil 999. Qué pedo, güey. Pinche... Pinche beta está toda jodida, güey. Pero bueno, no hay pedo, no hay pedo. Vamos a buscar. A partidita, a partidita. Así, así se deben de grabar las partidas sin censura, chicos. A huevos, sin censura, sí. La neta, así como va al Chile. Siento su madre. Nada. Bueno, chicos. Había un suscriptor que la neta me dijo. Pinche Foster, deja de subir putos videos aburridos. No mames. Puro pinche video de las partidas, nada más. Y no comentas ni madres. Y yo, verga, güey. Bueno, pues lo hago por ustedes, chicos. Ustedes quieren escuchar mi voz cagada. La neta, está cagada. Me oigo bien feo. Oigo, me oigo. Me escucho. Me escucho bien feo, no mames. Ah, y pues está buscando. Está buscando por jugadores y ni siquiera se ha ensamblado el squad. Y nada. La beta ya perdió sentido que alguien la juegue. Ya con solo jugar una partida un día, otra partida otro día. Y ya es más que suficiente para que te den todos los skins. El único que lo hizo especial fue lo del Coltrane. Pero solo con jugar una partida era más que suficiente entre las 4 a las 7 de la noche. Bueno, al caso. Sigue encontrando chingadas partidas. Vamos a ver. Saliendo del matchmaking. Sí, la neta. No sé por qué pedo, ¿no? Pinche beta toda cagada. Bueno, sí, pues deja de jugar la pinche festa y el mejor juega a Gears 3. Ah, sí, juego Gears 3, pero ahorita está de moda la beta. Yoloswag. Toda esa madre. Y al parecer se quedó ahí. Ay, mira, les gusta mi imagen hecha y de fondo. Está bien buena, está bien buena. A lo mejor no me van a poner strike porque les estoy mostrando contenido erótico. Mejor lo cancelo. No sé qué pasó con esa pendejada, la neta. Me dan ganas de cerrarlo y mandar a la verga pinche Gears of War Ultimate Edition. A veces se pone loco. ¿Quién sabe por qué? No sé por qué chingado se pone loco. Bueno, chicos, aprovechando que mientras se sale esta pinche chingadera. La neta, es una mamada. Aprovechando, vamos a hacer recomendaciones de canales. Muchos me dicen, postre, ayúdame a conseguir suscriptores. Está bien, te voy a ayudar. Solamente dale like a los videos. Si me estás siguiendo muy bien, voy a hacer un video mostrando mi dashboard de YouTube. Voy a escoger a una persona cada semana para ponerlo en la cajita de los cuadros que dice, no sé, checa otros canales. O visitas tus canales o cosas así para que se suscriban al canal de ganador de esta semana. Porque me da la lista de quién es lo que le están dando likes a mis videos. Quiénes comentan, quiénes ven mis videos. Yo lo puedo ver todo eso. Y pues si les gusta y quieren estar ahí, pues solamente tienen que ver mis videos. Y solo darle like. Es gratis, no mames. Es gratis. Sí, es gratis. Y pues sería una buena recomendación de canales. Ahorita no tengo mi celular a la mano y mi laptop está apagada porque está descargada. Y si no, haría lo que viene siendo la recomendación de canales de una vez. Creo que voy a sacar esta pinche chingadera. La neta, no sé qué le pasó. Pichas pendejadas de juego. Pichas beta. Bueno, pues vamos a iniciarlo ahorita. Ahorita que se cargue un poco porque luego... Bueno, recomendación de canales chicos. También voy a estar haciendo partidas privadas con suscriptores cada domingo. Para que ustedes me puedan jugar conmigo un rato. Si somos pocos, pues vamos a buscar una partida igualada. Si somos pocos. En domingo o sábado. Ya si somos muchos para hacer una partida privada, pues la ajusteo. Y pues jugamos una partida privada y se graba y se sube al canal. Todos comentados. Si tienen mic, micrófono o como le quieran llamar. Headset. Si lo tienen, pues con mucho gusto van a salir ahí con su voz. Ahí pueden hablar. No hay pedo. Todos tranquilos, no mames. Y otra cosa, si me quieren agregar en cuanto a las redes sociales y Facebook, Twitter, Instagram o lo que sea. Están los links en la descripción. Otra de las cosas de que si me quieres agregar a mi Gamertag para poder jugar conmigo, puedes hacerlo. Pero, este, mayormente juego puro Gears of War 3, troleos, cuantas chingaderas. Si te troleo, si te he troleado, lo siento, la neta, yo soy un pinche troll. Y, pues si me quieres agregar, agrégame. Pero eso sí, se los suplico, se los suplico, por favor, que tengan tan siquiera los mapas. Se los suplico, los mapas descargables o algo así, para que no nos laguee mucho la conexión. Luego se laguea y, pues, perdemos. Bueno, yo no quiero perder. Bueno, sí, sí, hay que perder de vez en cuando. Y otra de las cosas que voy a estar subiendo partidas sin censura. Así sin censura. Ahorita lo estaban viendo que iba a ser partidas sin censura. Pero el pinche foster pendejo se tuvo que salir de la partida para que luego se trabara su pinche beta de Gears of War. Y valió madres. Iba a hacer esta cosa. Y, pues, aprovechando la situación de que esta madre no se apura a encargar. Aprovechando la situación, pues, ya les dije todo lo que va a estar de nuevo en el canal. Y, pues, aquí está. Ya, ya al fin entré otra vez. Vamos a ver. Qué pedo. Bueno, ahorita ya, por lo menos. Vamos, Latinoamérica 208. La verdad, chicos, no me he encontrado ningún MK, ningún Essence desde que inicié la beta. No sé si la están jugando o están en el Gears 3 porque no tienen igual. La neta, no me los he encontrado ni siquiera a Tiger a nadie. A nadie, ningún MK. Ni a ningún Essence, a nada. Nada de nada. Y, pues, vamos a estar... Vamos a estar con Sudamérica. Chingueso. América del Este. A Social Match. Team Dead Match. Ahora sí. Ahora sí vamos a jugar una pinche partida sin censura, carajo. Así se debe de... Así se debe de mostrar las partidas sin censura. No que aparezca ya el pinche juego cargando. Puta, pues, eso lo puedo hacer yo y... No mames. Así escojo la mejor partida y la subo. Quién sabe cuántas partidas debo de jugar para que me salga una perfecta y quede en primer lugar o algo así. Qué madres aquí. Al Chile. Al Chile. Buscar partida así a la verga. Al parecer entré a una partida empezada. No hay pedo. Mejor si no pierdo tanto tiempo en capturar. Que la verdad ya llevo un buen rato acá hablando. Siendo mi pendejo. No mames. Odio este pinche mapa. Maldita sea. Lo odio. Lo odio. Maldito martillo infinito, güey. Se me olvidó decirle que el puto pinche martillo del alba aquí es infinito. Ay, hay sniper. No sé por qué, pero... Qué carajos. Qué pedo. Ven esa mamada. No puedo agarrar. Qué pedo. Qué pedo. Me parece que está la pinche arma ahí y no la puedo agarrar. Bueno, esta sí la puedo agarrar. Munición cero, pero esta madre sí se pasaron de lanza. La neta se la mamaron con un pinche martillo infinito, güey. Prácticamente si lo agarra uno ya peló el equipo contrario. La neta. Ay, ya lo bajaron. No tiene necesidad de que me lo roben. No soy rata. A ver dónde está el último. A ver dónde está el último. Por juzgar. Yo digo que está acá adentro. Porque yo vi la pinche cortina de humo. Yo digo que está aquí adentro. Debe de estar campeando o algo así. Debe de estar aquí dentro. Debe de estar aquí. Escondido. No, no está. Qué pedo. ¿Dónde está, carajo? Bueno, ¿quién está? ¿Dónde está? Creo que está en su respawn. Ya no queda de otra. Sí, creo que está allá arriba. No sé por qué me molestan tirar las granadas. Y aquí el pinche a huevo está ahí. En este pinche Gears no sirven las putas granadas. Están bien pendejas. Creo que solamente sirven colocándose la lm. Ay, pendejo. Lo mató bien feo. Ay, ganamos. Somos la verga. Ah, no mames. Son solo dos, güey. Pobrecitos. Me gusta ser abusivo. No mames. Me hubiera unido del equipo contrario. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos jugando con el skin del día también. No mames. Está bien. No me gustó. Parece mexicano. Ah, faltó el rojo para que sea la bandera de México. Ok, no murió. No sé por qué no murió. Ven acá, negro. Ven acá. Ven acá, negrito bimbo. Ya, muerte, güey. Él se entreguó, no mames. Sí, no, pinche dron, pendeja. Cargase es mal. No fue mi culpa, fue culpa del dron. Ah, güey, güey, ya se están uniendo jugadores así, ya no voy a perder el tiempo en mamadas. Me voy a enfocar a matar. Quítate, pinche Pocongo. Creo que voy a agarrar mejor el martillo antes de que alguien más lo agarre. Agárralo, güey, agárralo, agárralo, pinche dron. Martillo infinito, güey. Pelaron. Una vez que lo agarre uno ya, la petó. La madre, cómo no vas a morir, pinche rayo, que te cae en el cielo. A ver. Debe de haber uno por acá. No, no, hay nadie. Estaban todos en la boomer y ya los mataron. No, otra vez ya se fue. No, mames. Van y vienen. Ven que van perdiendo su equipo, se largan. Sí, sí, se van y no dicen nada, no dicen ni madres. A ver, no hay nadie. Bueno, creo que voy a aprovechar el tiempo en vez de decir mamadas, creo que voy a decir... Este... Ya ven, ya ven, este es un pinche error. Bien feo. Bien feo de la beta. No mames, si uno ya consigue el pinche martillo, ya... Ya peló, güey. Ya peló el equipo contrario. Aquí es ganar el martillo o te chingas. ¡Uy, la verga, güey! La madre, güey. Verga, me espanto ese cabrón, güey. Ya directo a mí dijo, a la madre, te voy a matar antes de que chingas a tu madre, pinche perro. La madre, puto. No te escondas. Así se escondió. ¡Jijiji! Ay, ¿dónde está mi equipo entero? ¿Dónde está? No mames. Ah, bueno. Ahí hay uno. Ah, huevo. Sabía que te ibas a... Ah, sabía que me iba a bajar. No mames, apunté. Se cagó el puto. Se cagó de que... Ah, el pinche martillo es infinito. Yo nos llevo la verga. Bueno, creo que lo voy a volver a agarrar para que sea infinito. Ay, jiji. ¿Qué sí? Ya una vez que agarre martillo... Martillo. La lengua se me trabó. No mames. Una vez que agarre martillo acá... Ya peló. Bueno, chicos. Iba también a invitar a alguien. Pero la neta, no hay nadie jugando en el... En la ficha One. Bueno, sí tengo amigos que tienen One, pero... La neta, me ignoran porque... Soy bien castroso. Sí, sí, sí. Soy castroso. Van a decir no mames. Mucha cosa ya deja de chingar. Órale, güey. Por matarme. De hecho, no era ese güey. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se fue. Dijo Nela, verga, puto. No me bailas. Ya me largo. A la chingada. Ah, pobre. Ya no le voy a robar. Huevos. Ese cabrón le cayó el pinche martillo encima y no murió. A la madre, pinche glitch. Bueno, por lo menos lo mató del otro lado. Bueno, aquí puedo agarrar el pinche franco. Una vez que agarre martillo ya. Shingo. Ya shingo. Ya shingo, pelotudo. No, no, qué madre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ah, y siguen saliendo de ese lado? Pues apenas ven martillo y se van. Apenas ven martillo y ya, mejor me voy. Bueno, ya, ya, ya ganamos. No mames, eso fue muy rápido. Bueno, quedé en segundo lugar y entré a una partida empezada. Ah, como que no me agradó la idea. Así de que vamos a grabar otra partidita. Espero no irme para que no cause problemas las pinche conexiones de esta pinche beta. Porque luego anda con mamadas. A ver, a ver, a ver. Dame puntitos, dame puntitos. Muchos puntitos. Ay, casi llegaba a mi nivel 22. No mames. Me lleva la chingada. Bueno, ni pedo. Bueno, está cargando. Vamos a grabar otra partidita. Otra partida. Otra partidita bien bonita. Espero no se vayan para que así sea un poco más rápido. No mames, ya se fueron. Wow, un pinche nivel 34, güey. Qué pinche hueva de ese güey. Ya te dije, amigo, que no tiene sentido jugar la beta más que suficiente. Eso es para todos los que ven este video. Que la neta ya perdió sentido la beta. Ni modos. Creo que ya hice un video de eso, sí. Pero no sé cuándo. No sé si este lo voy a subir primero o voy a subir el otro. Supongo que el otro lo voy a subir. Este como que se va a quedar así. Explicando acerca de por qué. Porque ya la beta del Gears of War Ultimate Edition ya perdió su sentido jugarlo. La verdad. Y pues es una lástima. Pero yo aquí, como buen fan de Gears of War, yo sigo jugando. Trayéndole videos nuevos. Noticias. Bueno, noticias casi no. Porque no sé. Como que a cada rato me da huevo hacer videos. No, no es cierto, chicos. Yo hago videos porque me gusta hacerlos. No, la verdad. Me gusta hacer videos. Pero casi no tengo mucho apoyo. Ah, también voy a hacer un... ¿Saben qué, chicos? También voy a hacer un preguntas y respuestas. La verdad tengo... A ver si... A ver si hago un video así informativo. Y digo... Va a haber preguntas y respuestas el próximo video. Así que échense todas las pinches preguntas que tengan. Y la chingada o algo así. No lo sé. Pero vamos a ver qué pedo. A ver qué resulta. Se me acaba de ocurrir apenas. Casi... Casi nadie me pregunta de mi vida personal. Soy un pinche forever alone, güey. No mames. Bueno. Hay que buscar otra partidita. Ya encontró a huevo. Eso es lo que me gusta. A huevo. Que rápido encuentre partidas. Vamos a seguir grabando. A huevo. Ya estamos todo el equipo completo. A ver qué... Ay, no mames. Scorchyard, güey. Me lleva la chingada. Ay, güey. Puro nivel 1 en... En el pinche mapa de... Ah, me lleva la madre. Eh... Boté para que se quitara. Y no se quitó. Puro nivel 1. Hasta ahorita. Hoy se supone que hoy iba a cerrar la beta. Pero la extendieron hasta el jueves. Hasta el jueves se extendieron la beta. Para los que no sepan. El jueves. Hasta el jueves se termina la beta. Van a seguir dando skins. Eso creo. Espero y así sea. Y pues hasta la fecha no han sacado los skins dorados. Quién sabe por qué. Ojalá y los saquen en el último día. O algo así. No lo sé. Ah... Oh... Pues este es el mapa que más odio. Apenas se puede salir de ahí. Yo quería jugar en otro mapa. Pero bueno, ni modos. Ah, este será la última partidita. Y se va directo a YouTube. Partida sin censura. Sin censura. La neta. Pinche censura. Adiós censura. La neta. ¿Qué pedo? Cargando. A huevo, a huevo. Sé que me iba a sacar o algo así. Ah, se salió uno. De volada se sale en ese chivea, chicos. No se salgan. No tengan miedo. Confíen en su equipo. Confíen. Confíen. A ver, a ver, a ver. Yo digo que nos vamos otra vez por martillo. La neta. Creo que es lo que rifa aquí en este mapa. Corran, perras. Corran, 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 corran. Este mapa, la verdad, me gustó. Me gustó. Pero no me gusta que el martillo sea puto infinito. Ah, ya lo va a agarrar. Bueno, agárralo si lo vas a agarrar. Porque yo vengo por el puto Franco. Desde que se lo lleven. No mames, ¿cómo se la tragó, güey? ¿Vieron eso? Se la tragó como de pinche madre, güey. ¿Qué tal a la verga? Se la tragó bien feo, carajo. Ah, son mamadas. Mamadas, la tragó bien feo esa mierda. A ver, ¿qué pedo? Alguien me está pitando allá afuera de mi casa. Así que no le voy a prestar atención en los más mínimos. Creo que está bien pinche loco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Güey, pues ese güey está haciendo toda la chamba, güey. Mejor no. Vamos a tralearlo, vamos a tralearlo. Ay, gracias. Gracias, gracias, amigo. Ay, se resignó, dijo Nela. Madre, no me vas a trolear, pinche pendejo. No mames. ¿Qué carajos? Pinches conexiones, güey. Sáquense la verga, güey. No mames, carajo. No mames. Está bien que seas una beta, pero no te pases de verga, güey. No mames. Una mamada. ¡Ah, qué cara! Ay, carajo, güey. No mames. ¿Qué pedo, carajo? Ja, ja, ja. La madre, güey. Son chingaderas. ¿Qué te llevó la verga, maldito bird de mierda? ¿Qué te llevó la chingada, cabrón? Ey, ya son dos putos jugadores que se tragan las malditas balas. Una de las traga, maldita sea. Dos, tres. ¡Ah, por la espalda, maldita sea, güey! Maldito Joto, asqueroso, güey. Me lleva a la verga. ¡Ah, no mames! Estos pinches perros quieren una buena sentiza. ¿Qué mamadas dije? ¿Qué es esa mierda, güey? Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. Ya te vi, maldito asqueroso, estampero de mierda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya chingaste, es pinche rap, güey! ¡Revive, pendeja! Nada más porque soy buena onda, güey. Huevo, se los comió, güey, maldita sea, güey. ¿Cómo se tragan las balas, cabrón? Pinches conexiones madreadas, güey. No mames, no maté nada. Me mataron cuatro veces, váyanse la chingada, güey. Bueno, ni modos. Gané, 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 gané. ¿Qué mamadas estoy diciendo? Ganó nuestro equipo. La verga, ganó nuestro equipo. Pero yo no he matado nada, güey. No mames, eso es una mamada. Nada más por estar de pinche troll con el martillo y ya. ¡Ay, madre! No, son pendejadas. Al parecer, pinche martillo. ¿No puedes disparar? Deja de estar chingando la madre, puto. Órale, pinche carajo. Te llevo la verga. ¡Nada más, me lleva la madre! Nada más por ejecutarlo, güey. Me hubiera dado el cachazo, güey. Dice, güey. Está bien. Se ve medio pendejo, güey. Pero la neta... Como que... Como que sí rifa el cabrón, güey. Pero se está haciendo medio pendejo. Como que no sabe. Güey, se la volaron bien feo. Ojalá no me la vole a mí. ¡Uy, cabrón! Carajo, donate, verga. Te fusioné la madre, güey. Me voy, yo me voy de aquí. ¡Joles! Caigo, operación culo. La operación culo es siempre la más efectiva. Caerles a todo el mundo por la espalda. Mira, despistado. Órale, güey. Suelta esa mierda. Ya ven, la operación culo siempre funciona. Mátalo, 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 mátalo. Ahí está, va. Hay que venir por tu franco. Órale, güey. Eso por... Todas las madres que me han matado. Malditos perros. Ah, puta, hasta se van, güey. No mames. ¿Por qué se van? No se vayan. No le di en la jeta. Me lleva la madre. Ah, huevo. Muérete. Órale, güey. Muérete, cabrón. Ya peló, güey. Ya ganamos. Él está bailando a ese cabrón, güey. Ay. Ay, lo bajé, güey. No le di en la jeta, güey. Cagón. Cagó, cagón. Ah, me lo robaron. Bueno, no hay pedo. Ganamos. Ese es el pedo. Estos son pinches partidas sin censura. Miren, quedé en penúltimo lugar. Ya ni modo, güey. Quedé en penúltimo. Bueno, chicos, si les gustó el video y si quieren videos así sin censura, la neta, así todo chingón al pedo, güey, al chile, sin nada de nada, la madre, así como va al caliente al chile. Si les gustó, denle like, comparten el video con sus amigos, estaré promocionando canales, así que pónganse vivos, vean mis videos, denle like, es gratis, suscríbanse al canal si no están suscritos y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.